Hey que tal amigos, soy Izan y nos encontramos en un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre el nuevo episodio de los Skibri Toilet el capítulo 60 con todos los nuevos misterios y el nuevo villano así que recuerda dejar tu like y suscribirte y usa mi código STAR Izan en la tienda de Roblox y bueno chicos, ahora si voy a pasar a comentarles lo siguiente resulta que en este nuevo episodio han aparecido escenas que nos han dejado a todos completamente sorprendidos se trata de una de las traiciones más grandes de toda esta saga los mismos Skibri Toilet traicionaron a su jefe ¿y esto a qué se debe? bueno hoy lo voy a estar explicando en este video pero es algo increíble, yo me quedé sorprendido después de haber visto esta escena además de eso, aparece un nuevo villano, un gigante, un nuevo titán les pregunto se trata de un Skibri gigante que podría enfrentar a los otros titanes que ya conocemos como el titán Speakerman o el titán Cameraman bien, ¿de quién se trata? vamos a comenzar en primer lugar a hablar del científico para que puedan entender un poco más el contexto de este episodio 60 este personaje apareció en el capítulo 30 que están viendo en estos momentos en ese entonces no era tan poderoso, solamente tenía un brazo robótico y no era tan gigante ahí lo podemos ver mientras infecta a un cameraman el cual después de despertar, bastante sorprendido y confundido decide atacar a otro cameraman que era el que nos estaba informando este personaje, el científico, ha reaparecido pero a él ya lo habíamos visto en el capítulo 16 y luego en el capítulo 30 y ahora ha regresado obviamente está machetado, está muy poderoso, se le ve muy insano ¿qué le pasó? bueno, hay que intentar explicar eso pero recuerda que si quieres un video con toda la explicación y la cronología de este personaje, el científico, dentro de la saga de los Skiber y Toilet no te olvides dejar un like y decírmelo en la caja de comentarios para poder subir un video especial, o sea, solamente sobre él y poder explicar todo bueno, vámonos de nuevo hasta el capítulo 60 resulta que él salva al jefe final y obviamente muchos de nosotros estaremos un poco confundidos con esto ¿a qué se debe que los otros Skiber y Toilet atacaron a su propio jefe? ¿por qué él los salva y por qué está gigante? luego podemos ver en esta escena también que ve a los cameraman que estaban grabando e informando todo y los destruye bien chicos, esto pasó en este capítulo 60 pero esto recién es el comienzo del video porque lo voy a explicar todo pero antes creo que es necesario que recordemos un poco más sobre el episodio 59 en donde se unieron estos personajes, estos dos titanes creo que a partir de aquí comienza un nuevo villano a aparecer ya que la unión de estos dos titanes es demasiado poderosa en el capítulo 59 ellos derrotan a todos los otros villanos Skiber y Toilet después se les puede ver festejando y en una señal de alianza deciden estrechar las manos el titán Speakerman se une junto al titán cameraman y son indestructibles esto me dejó sorprendido me dejó anonadado me dejó completamente helado chicos, era una unión que todos esperábamos pero parece ser que los villanos ya lo tenían todo planeado bueno, aquí estamos recordando este capítulo 59 se les puede ver a los villanos atacando, disparando por todos lados de pronto, alguien dispara dos amigos llegan desde el cielo son poderosísimos miren como los derrotan a todos estos otros Skiber y Toilet que estaban haciendo de las suyas se trata del titán Speakerman que junto al titán cameraman derrotan a todos y por un momento se puede respirar el aire de la esperanza en esta escena los pequeños cameraman salen ahora si a la luz después de que estos gigantes super poderosos destruyeron a todo el ejército de villanos y en una escena demasiado legendaria e insana termina este capítulo mientras los cameraman están bailando y festejando y los titanes estrechan las manos en son de amistad bueno chicos ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que todos han estado esperando el capítulo 60 después de haber hecho esta introducción para que un poco entren en los capítulos y en la saga de esta historia vamos a pasar a explicar lo que muchos desean resulta que al inicio podemos apreciar una de las escenas más increíbles o sea y creo yo inesperadas porque quien va a esperarse que los mismos villanos traicionen a su jefe si esto también me dejó con bastantes dudas y bueno hoy les voy a dar la explicación sobre lo que pasó en esta escena además de eso chicos la aparición de este personaje hace que todo de un giro inesperado porque este villano como ya les había mencionado había aparecido muchos capítulos atrás pero esto se merece una explicación para poder entender cómo es que se hizo tan poderoso y obviamente cuál va a ser su futuro ahora que se volvió aliado del mismísimo jefe del mismísimo Boss Toilet bueno escucho teorías en la caja de comentarios cómo crees que se volvió poderoso este bastante pero bastante extraño y misterioso científico Toilet bien podemos apreciar que en el capítulo 60 inicia mientras dos cameramen están bastante escondidos observando lo que está pasando ahí tenemos al Boss que ha sido golpeado después de esta última batalla después de pronto aparece otro otro de los mismos Toilet de sus amigos como ya lo había mencionado qué podemos esperar si son villanos no hay que confiar en ellos pero aparece uno uno muy gigante se trata del científico después de intercambiar palabras en su propio idioma parece que esto ha alegrado de alguna manera al Boss después los dos se dan cuenta que los cameramen los han estado observando con un poder que lanzan los destruyen del otro lado podemos observar que estaban agrupados los cameramen también estaban por ahí los titanes speakerman y el titán cameramen que estaban observando todo esto y están furiosos después de lo que vieron después de esta derrota como les había mencionado al inicio podemos observar a estos personajes que están grabando todo quienes son los que nos informan en todo momento las escenas que estamos viendo en toda esta saga de pronto aparece un Skibri Toilet supersónico para poder hablar para poder decirle algo al parecer le está reclamando por la derrota que ha tenido el ejército de villanos y es por eso que se le ve muy furioso al Boss Toilet de pronto mientras estos dos intercambian palabras que parecen ser no muy amigables aparece un personaje para traicionar a su propio jefe todo era un complot todo se trataba ya de una treta esto estaba armado chicos aparece desde atrás para poder atacar a su propio jefe parece que este Toilet tiene el poder de poder controlar las mentes o algo así no lo permite escapar los otros Toilet están observando desde abajo y ninguno decide entrar a defender a su jefe cuando se disponía a destruirlo aparece un nuevo secuaz un nuevo villano poderoso quien salva de esa garra metálica antes de que destruyan al jefe de los Toilet se trata del científico quien tal vez le está agradeciendo que lo hayan convertido en ese ser tan poderoso que es ahora o tal vez el jefe final ya lo había construido así para que lo defienda en una situación justamente como la que hemos visto bien resulta que este científico es muy poderoso y los otros personajes le temen no le atacan a él y deciden irse después de intercambiar algunas palabras en esta escena bueno esto alegra al jefe Toilet quien lo felicita y le agradece pero los dos enfurecen cuando se dan cuenta que estos camera man los han estado grabando les lanzan un disparo y los destruyen esta escena es bastante triste bastante melancólica porque parece ser que los camera man ya sabían cual iba a ser su final deciden solamente de levantar el pulgar para entre los dos decirse un hasta luego y justamente fue lo que pasó fueron destruidos pero quienes vieron toda esta escena sus propios compañeros en especial los titanes que vamos a ver a continuación aquí estaba el titán tv estaba el titán cameraman y también el titán speakerman están furiosos molestos no van a permitir que sigan destruyendo a su gente y es así como termina este capítulo 60 cuando podemos observar que la rebelión de todos estos personajes va a continuar con la batalla y están listos y preparados para enfrentar a estos villanos bueno chicos si quieren más videos y explicaciones de los episodios de Skibri Toilet no te olvides dejar tu like déjame tus teorías abajo en la caja de comentarios yo soy San y conmigo será hasta la próxima y conmigo chau 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 ¡Gracias!